Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. Vamos a preparar unos rollitos de manzana con canela, súper fácil, rápido y además deliciosos. Comenzamos derritiendo una cucharada de mantequilla en un sartén a fuego bajo. Agregamos tres manzanas pequeñas peladas y en cuadritos. Revolvemos. Añadimos una y media cucharadas de azúcar. Mezclamos integrando todo muy bien y movemos constantemente hasta que veamos la manzana caramelizada. Agregamos una cucharadita de canela en polvo. Mezclamos solo para que quede todo integrado y apagamos el fuego. Estas porciones rinden para tres a cuatro rollitos con tortillas de harina tamaño burrito. Pero si los haces con tortillas de harina tamaño estándar, seguro te rinden para más. Suavizamos 95 gramos de queso crema con un tenedor. Sácalo del refri desde antes para que sea más fácil. Integramos la manzana con el queso y reservamos. Recuerda que nos ayudas muchísimo si nos dejas tu like y algún comentario. Untamos mantequilla a nuestra tortilla de harina. Espolvoreamos azúcar y llevamos al sartén a fuego bajo para que se dore un poco. Hacemos lo mismo de ambos lados. Ya que está doradita de ambos lados, retiramos y le añadimos la manzana con el queso. La hacemos rollito. Y por último, cernimos azúcar glass sobre el rollito. Ahora, a disfrutar. Recuerda que te dejamos la lista de los ingredientes en la imagen final y en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.